continuamos aportando lo que tú necesitas informaciones actualizadas en este programa de televisión compañeros y en el gasto a ir a reporteriar me sabes tú eres un ratón de buscar de buscar de hurgar pero lo que tú me dijiste que tiene pensado mandarlo pero yo viajaba mucho el asunto porque miren para conseguir quiero agradecer también a daniel la jara que lo vamos a tener en breve y el coronel asenticador el coronel asentio en la policía nacional queremos agradecer el director de la policía que lo puso ahí en baní porque es un gran policía y nosotros lo ponderamos eso coronel sención está allí y está el coronel méndez también el fiscal que abrió las puertas de su despacho hubo medio que no se hizo esto ayer de esa cobertura que nosotros seguimos esperando que se entregue yo de verdad les digo que tenía la esperanza y hasta la sensación de que se iba a entregar ayer después de esta conmovedor llamado de su madre yo tenía la percepción de que se iba a entregar su hermana mayra dijo algo que cada minuto que pasa grimer que estuvo con la madre ahí y ella madre empeora la situación que acostarla de hecho ella la sacamos de la cama para poder hablar con nosotros que no tenía la confianza con ningún medio logramos generarle la confianza para que pudiera hablar porque sabemos que cada día que pase más con la ausencia de alexis villaluena villalona es un riesgo para el proceso y para el caso y para él mismo por diferentes razones entonces ella tuvo la confianza con para abrir la su casa para exclusivamente para el show del mediodía la tele realidad y van pero vamos a escuchar la más adelante yo quiero escuchar la más adelante por favor decir algo después de la una tal vez sea dirigido a al señor villalona yo no sé si es cierto que ustedes bipolar si tienen ese trastorno es una enfermedad no es una culpa suya es una enfermedad y me imagino que nadie se programa déjame ser bipolar eso es una ni tampoco sé si usted está depresiva depresiva depresivo o en la otra etapa agresiva quiere ser depresivo entonces su madre está usted dispuesto a cargar para siempre con la pena de que esa señora por su actitud la que usted mantiene actualmente vaya a tener un desenlace fatal mayra su hermano esperemos que no iban mayra su hermana la hermana cristiana que es cristiana también entrevistar a la que no es violenta no 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 y van eso hay que bajarle para porque ellos son los intermediarios posibles para para buscar lograr a villalona mira el objetivo ahora mismo lograr el objetivo si es que se entregue exactamente yo mayor a un chila guardia para que se entre mayra su hermana que es cristiana evangélica dijo algo que casi pasó inadvertido yo creo dentro de su declaración y fue que dijo yo no sé dónde él está pero si tiene algunos amigos que lo están mal aconsejando dándole malos consejos para que no se entregue no escucha a esa persona entonces ella dijo a eso y como que casi no se notó casi no se notó pero es probable es probable que él esté siendo mal aconsejado bien creymer tenemos el mensaje de la doña toque obtenemos a daniel a daniel vamos a conectar con daniel para dejar el pari comunicador hola daniel desde van y en vivo pueden escucharme si ahí te escuchamos como excelente ese todo allí cómo está la situación has podido asomarte un poco por los entornos de la familia villalona claro que sí tempranas horas en la mañana y primero que todo gracias nuevamente por la oportunidad puede comunicarme con mayra villalona quien es la de la que hace grime en estos momentos referencia acabo de enviarle a nada y un audio donde la más donde ella misma informa a su hermano para que por favor no escuche la voz de esos amigos que supuestamente los están induciendo a él para que no se entregue ella ellos están muy preocupados y muchos medios después que nosotros estuvimos en su casa ayer han intentado pues lograr una entrevista con la señora porfiria doña porfiria pues con el fin de conocer quizás otros detalles que quizás nosotros no tengamos pero ellos están renuentes están negados porque realmente ha sido muy difícil esta situación ellos quieren y me piden que hagan llamado a que por favor respeten su privacidad a que dejen que la justicia sea la que salga la luz a que dejen que a que dejen que cada proceso se haga de acuerdo que establece la ley en su en su debido digamos que momento y con todos los plazos competentes pero si ellos están muy muy disgustados con él con villalona leches villalona porque esa es la fecha en la que ni siquiera con el llamado que desde el corazón desde el alma que hizo su madre él ha dado respuestas no se ha todavía comunicado con ninguno de ellos no ha hecho ninguna aparición presencial digamos que con la familia y eso es algo que ellos tienen muy concernados y repito supuestamente tiene amistades cercanas a él que han intentado o que le han aconsejado más que todo eso que se rumora de que no se entregue aunque esto pues complique las cosas daniel si tengo una pregunta porque me llegó la información anoche sin confirmar si es posible que tú la pueda corroborar supuestamente los amigos que él tiene supuestamente le están aconsejando que no se entregue porque están buscando un presunto abogado de allá del pueblo que garantice que se puede entregar y que le garantice sus derechos es verdad eso tú escuchado esa versión eso sí es lo que se está alegando también y que los mismos familiares me han confirmado y ellos lo que dicen es que realmente pues tengo un llamado a que no le haga caso eso está esos amigos porque lo que están es complicando como dije anteriormente el proceso y la madre bueno grime es testigo de que su condición salud de salud es muy deteriorable y da pena que éste salen las horas del día en la que él no haya prestado atención a esa información que su madre expresó que todo el que la ha escuchado y todo el que ha visto el vídeo y siente que realmente es del corazón que sale esa petición es penoso así que donde quiera que estés alexis por favor no te conozco pero así como dice el señor en el salmos 40 por favor escuche el clamor de tu madre préstale atención ella necesita tener paz y tranquilidad y nosotros como sociedad necesitamos que tú seas responsable y asumas el compromiso de ser procesado por la ley porque lo que hiciste necesita ser castigado gracias daniela jara desde van y nuestro corresponsal especial en la zona sur gracias daniel yo quiero un abrazo yo quiero que veamos este fue un mensaje que nos mandó directamente doña porfiria vamos a ver este porque lo vamos a poner íntegro más adelante yo le pido a dios que dios me fortaleza te dé mucha sabiduría cada día más por lo que está haciendo por la humanidad y por aquellos que no tienen culpa tú sabes que siempre atacan al pobre el que desvalido el que no tiene nada pero como yo sabe que yo creo en dios y tú también y tú hablas muy bien de los pobres este es la madre de alexis villalona alexis que te pidió ayer de manera conmovedora y grimer lo vivió rodillas de rodillas nos asustamos porque se precipitó sobre el suelo de una manera abrupta y de verdad que yo pensé que iba a sufrir un ataque o algo ahí porque ella está en base a medicamentos medicamentos que él mismo le compra que en diciembre la última vez que lo vio creo que fue el 31 que ya dijo fue a llevar el dinerito que le lleva y los medicamentos bueno le damos seguimiento a esto simplemente ayer nos nos mandó un boys pesqueira desde la policía recibieron un muy fuerte feedback de lo que aquí ocurrió y pesqueira nos dijo que siguen buscando la manera de encontrarlo ojalá no sea cierto ojalá que no sea cierto un rumor que ellos estaban por lo más de que por los lados de bonao no estaba protegiendo manera específica creo que se habla de la zona de bonao pero que el programa sigo diciendo que se pone a la disposición de su entrega y pesqueira reiteró del director de la policía las garantías de su integridad obviamente pero es importante que se entregue cada minuto que pasa empeora la situación y sabes que alexis villalona que yo sé que donde estás estás viendo esto tu madre empeora cada minuto está en una situación depresión depresión porque tú la conoces tú le llevas los medicamentos sabes en la circunstancia que ella está y por no enfrentar esta situación mira en el estado que está tu madre si eso no te conmueve entonces yo realmente no sabría yo creo que lo más prudente es que te entregues nosotros reitero nos ofrecemos si es necesario pablo yo anunció también ayer pablo yo al defensor del pueblo el defensor del pueblo se ofreció que si necesita la garantía del defensor del pueblo de pablo yo está disponible a movilizarse donde él esté para garantizar eso le damos seguimiento a este tema ante el hecho yo cojo mi tres meses de prisión preventiva y y me gozo viendo viva mi madre al hecho ese es el mensaje hermano mío entrégate tu madre te lo pide de favor este el mensaje